Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a reaccionar a una batalla, a un regreso, estoy hablando del regreso de Torema vs Metalingüística que se llevó a cabo en la Ciudad de México en una batalla de la Ghetto Dreams League Es algo así como regionales, no sé cómo está manejando ahorita ese aspecto ghetto, pero ya recuerden que hubo una internacional que fue uno de los mejores eventos aquí en México de freestyle que se llevó aquí, de hecho en mi ciudad, en Guadalajara, a principios de año Creo que en 2020 van a ser lo mismo, pero ahora como con clasificatorias, entonces por eso es que están como en regionales, no sé cómo se vaya a manejar de todo Pero bueno, igual el día de hoy venimos con esta batalla, vamos a reaccionarla, vamos a ver qué tal está y pues nada, así que espero mucho de estos dos, vamos a darle Ese beat me encanta, ¿eh? ¿Cómo empieza? Ah, Sónico, tenía que ser, tenía que ser el Sóniquito Comienza Meta, es un minuto contra un minuto, ¿listo? Sónico ¡Esa mano arriba! ¡Bien! 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 ¿Y cómo suenan? ¡Uno! Tengo rimas varias por hectárea, sabes que te daña, saca el agua, daña, nos vemos mañana si te araña Tú no te escondes lo que pasará mañana, me traen al teorema y ya pasé la secundaria ¡Oh! Un poco más, ¿qué quieres tomar? Toma un poquito en la pista, te puedo entrar, eh El de cañete, me salen para acá, pero yo tengo una caña y ya lo acabo de pescar ¡Uh! Estoy pescando peces entre este MC que le merece Quieren ser los peces que desaparece, el año que viene voy a entrar a FMS ¡Oh! Desde de a poco, este rapero está loco, cree que viene, pero pega poco, te pega contra pega, así te pega como coto ¡Uh! Última Sáquenlo de aquí, en el primer round ya lo acabo de partir, dale, te queda un poquito para ser free Si me respondí una, después yo me voy de aquí ¡Ja, ja, ja! Vale, a ver cómo lo hacen teorema ¿Y cómo suena? Le respondo 5, si quiero ni me hago drama Dicen que el Teo es un puto lanzallama Habla de la caña, de pescar tiene la caña Un gran tiburón no es suficiente, ganada Cada palabra que tengo, peces Yo rapeo bien, desde antes de los 13 Dicen que va a entrar FMS No entra el que quiere, entra quien se lo merece ¡Uh! ¡Bien, goooo! Última! Sinceramente, me latió un poco más Metalingüística En esta primera round, ¿vale? Me latió más Me latió un poquito más A ver Temáticas La temática es la guerra ¿Listo? ¿Quieren guerra? ¿Quieren batallas? ¿Esto es gueto? ¿Gueto? ¿Gueto? Todos juntos ¿Cómo suena? Dice Me gustan las letras Con las cuales conduzco En realidad, en esta guerra Estoy a gusto Y a ser reciclada No me acostumbro Pero hoy soy yo Contra el mundo Y me parece justo Tienen todos que venir Es teorema que se mete En el arte Deja que pega con AK-47 Me está cagaste AK-47 Me te mate Cuatro Tal que guerre Contra mis hermanos Ya me diste Creo que cagaste Tienes disciplinas Hasta el loco Porque este oreno Es en la instrumental Degenera Mi letra profetera No te degenera Soy el general Hace flexiones Hace flexiones Dice Ta 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 Pues como Sony Pues como Sony Pues como Sony Pa 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 Te empiezo a disparar Este oreno Cuando alguien te mata La cara Me dicen en el tiro A mí me sobran balas Ya, ya De cañete Te dispara balas Tengo acá Cuatro-7 Porque soy el Che Guevara Jajaja Última Más rara Te mata Me dicen teorema Emiliano Zapata Porque estoy En esta conquista Y guerreo Como lo hace El ejército Zapatista Vale Muy buena forma De rapear Aún así El contenido Estuvo ahí Pero la forma De rapear Muy muy buena Vamos a ver ahora Cómo responde Metalingüística Teorema Ey 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 Yo quiero la paz 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 Yo le voy a disparar Si tú no puedes salir Ay Tú quieres la paz Yo quiero la paz Para compartir Dije hoy día De la paz Me voy a vestir Vengo de Mahatma Gandhi Tío de Martin Luther King Ey Que te la puedo contar Que te falla Quieres la paz La paz Para nada Yo doy la paz Como pez espada Teorema está de vuelta Y ya no falla Teorema está de vuelta Y dura solo una batalla No quieres paz La paz La quieren miles En la paz No existen los proyectiles Colocan a los dos pacíficos De Chile En el planeta De los simios No aceptan A los mandriles Yo te doy de la paz Haz como la vas Toma detrás Sabes que en esta La acabo en el track Quieres la paz Quieres la paz Y la paz No tienes contra el meta Le coloqué una flor A tu escopeta Hoy te vas Eso se llama Usar el concepto Lo tengo Ya quedaste muerto Uy Me equivoqué Porque en la paz No se ocupa eso Tú quieres paz Y voy a desfenestrar Tu cuerpo ¡Bien! Me gustó un poquito más La forma de rapear De Teorema Pero También me latió bastante Y soy muy muy Un poco Bueno Muy fan de Metalingüística La verdad Como lo hace Otro round Otro round Tú síguele Dos minutos Cuatro por cuatro Libre ¿Cómo suena? Tiempo 3, 2, 1 Sumo, yo consumo Subo, sumo el humor Fumo todo lo que traigo Después como no lo cubo Cubo Hubo lo que tuvo Este rapper mantuvo Un teorema No hay bermuda Si hoy día lo triángulo Lo triángulo Fracasado Estoy elevado Pero al cubo Y tú al cuadrado Eres el que no pudo De tu nivel Pues nada Me has lanzado No te he lanzado Lo que se desees Se hacía Y no puedes Quieres métricas No, nene Nene Quieres que le pega Al bebé Quieres que lo le ven El win e eleven Teorema Vine pa' romper paredes Yo te coqueta Tu crítica Te coqueta Mi letra Respeta Tu estadística Eres el meta O eres el metalingüística Hoy día te metiste Con la metralleta lírica Que no tienes la luz De la actitud Y tú Tu latitud Se sube Te sube El fútbol Que te la jugó Del sur Este es Teorema Te rapeo, nena Y hoy día paseo Perra Y tú Si te cur Yo lo hago como Thor Pues tengo el martillo En mi esplendor Me dicen el mejor jugador El seleccionador Teo es Jack El destripador Soy el destripador Soy el guerrero Un gladiador Me quieren traer un toro Y el rojo Se le perdió Oye, creo que Romano Parece tu voz Pero en el coliseo No se le reza a Dios Se le reza al oponente No se le reza a Dios Lo maté El siguiente Que pase Hoy mi frase es consecuente Me siento como un toro Y tengo el rojo al frente El rojo al frente Te arrojo como dientes Mientes como a Marco Rojo Le rompo los dientes Yo no me acongojo A esta perra yo la cojo He ojo por ojo O diente por diente O diente por diente Como lo quería Ojo por ojo Hermano Estás ciego todavía Me falta ver la luz del día Tómeme los dientes Rapeo con mi mente Y la gencilla Yo soy ciego Y no lo puede creer Que llega Diego En el plan De saber que el juego Lo quiere Me habla de ciego Y hasta el rapper Lo colié Pero José Feliciano Ahora puede ver Loco, loco, loco Deja de decir eso Porque yo no te entiendo Estás ciego Porque alimentaste huevos Y te sacaron locos Mientras estabas durmiendo ¡Bien! Muy buen 4x4 Muy buen 4x4 Sinceramente La sensación es que Empezó para mi Mejor la meta lingüística Y se desmantuvo Y Teo vino de menos a más Vale Ok No sé si vaya a haber ganador La verdad Pero Sinceramente Si hubiera sido Hubiera dado una Réplica O se hubiera dado A meta lingüística ¿Vale? Pero Vamos a ver ahorita Trap Trap Creo que eso es más Terreno de meta ¿No? Lo que eso sí tienen Es un gran Formato de video Esa Oye Dame el corte Pa 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 que yo improviso Daja dame el corte Vengo desde el norte Este es un aporte Lo mando para el piso Hoy día se rompe Esto tiene nombre Es mi poco hombre Va a tener trillizo Él me da el corte Yo le doy el corte Y corto su carrera Con el corte preciso ¿Y cómo suena? Dice Dice ¿Qué? ¿Qué? Te pegas que este bombo Te gano la carrera Yo juego como en papel Sabe que solamente rapero Ya te pegas Soy el estratega Porque tú ya no lo puedes ver Este ya te pega Y solamente quiere ser Quiere que este rapper Lo segrega para ver Este dice Tiene mano de tijera Tú la mano de tijera O la casa de papel O la mano de tijera O la casa de papel Hoy mi letra de espelazo De un nivel No te escucho No te escucho Solo lucho para ver Hoy el neta es muy bueno Queda mucho que aprender Hoy lo siento Teorema en el concepto Suena perfecto Pues tengo nivel Soy una serpiente Que aquí se arranca Te escucha con escarca Soy el cascabel Ey, ey Tú no tienes freno ¿Qué? Sabes que es que yo le pego Solamente no está en el juego Sabes que le pega Y cómo no lo niego Mira tu cara y tu miedo Mira tu cara No mierdes Teorema no valiente Parece que solo miente Que tú eres la serpiente Pero falta de veneno Mira qué cara tu miedo Mira que sabe Cazar ese fuego Mira que fácil hacer ese fuego Saco tu flow Te lo saco de nuevo Este es teorema El estratego Soy el mejor en la improvisación En el trap suena como Lil Pum Yo sueno hardcore Como ex-tentación Como ex-tentación Solamente que ya no puede que gache Este rapero venga a pita Yo lo gache Y de la lista de raperos Yo lo tache Quieres mira, mira, mira Toda tu cara Cara de mapache Yo no quiero X Porque despeje la ecuación Si yo quiero letra Porque yo soy triple H Eres triple H Pero lamentablemente veo Que tu flow no se siente Teorema Te va a dejar una herida permanente Mira cómo lo sé Y cómo grita la gente Yo tiro los flow Y te los tiro De repente me dicen El mejor rapero del puto continente Y yo saco todos los flow Los saco de del frente Meta Yo vivo en el 2020 Ey, ey, ey Eso no quiere decir verdad Lo siento Teorema Tú rapeas muy bien Pero a mí me toca otro final Oye lo que hace Lo hace muy mal Mueve la cabeza Después se pone a sentar Oye pero en mi auto Tenía uno mismo Que movía la cabeza igual Tremenda batalla Tremenda batalla Muy buena Muy buena Llena de flows Llena de métricas Técnicas Tremenda batalla Muy muy buena ¿Qué es lo que hay gente? Creo que aquí Si me gusta un poquito más Teorema Vale, vale, vale Bueno pues hasta aquí el video La neta Es que fue Una gran batalla De cuatro rounds Tremenda Exhibición Este No hay más que decir Estos dos personajes Son muy buenos Tengo que Podemos decir Si es el Número uno Bueno no sé Si ahorita sea Considerado el número uno De Chile Realmente hasta donde yo sé Si todavía no ha bajado Su nivel De repente tiene bajones Pero hoy demostró Que es el teorema De siempre ¿No? Y metalingüística Que cada vez crece más Es una promesa De este De Chile Que ya la hemos Ya la hemos visto En internacionales Justamente aquí En México Lo trajeron Y este Yo creo que Posiblemente Va a ascender Si no es el año Que viene Dentro de dos años Pero de que va a estar En FMS Lo va a estar Estoy casi Y completamente seguro ¿Vale? Así que Muy bien Sin nada más que añadir Espero que te gustó el video Si es así Por favor ya sabes Que puedes dejar tu like Suscríbete Si no eres suscrito Y activa la campanita Para que YouTube Te dice cuando oye su video Una vez dicho esto Yo me despido No sin nada de recordarte Que te veo en el siguiente video Con más